El motivo del encuentro hoy con Alicia fue empezar a coordinar los trabajos y las necesidades que estamos teniendo en el Departamento Federal, ver lo que va a pasar con algunas obras que quedaron inconclusas, proyectos que estaban aprobados y por razones financieras no han salido todavía. Y bueno, más que nada sobre todo ver el manejo que va a tener la Zonal y qué es lo que se puede ir trabajando a partir del año que viene. Como siempre la reunión fue positiva porque fuimos resolviendo algunas cuestiones inherentes al Departamento. Estábamos con el tema del acceso a Cimarron, el cual ya está en el presupuesto de 2020. Tenemos otras localidades complicadas como es Chañar, el acceso a Loma Limpia, que ya parte de los materiales que se habían solicitado para ese acceso ya están en la Zonal de Federal, falta la compra de otro material que también ya la plata fue otorgada a la Junta de Gobierno. Que están en proceso a ver para comprar con el mejor precio. Están haciendo el tema de cotejo de precios. Y así como eso también otras localidades como por ejemplo la zona de Santa Lucía que está complicado. Pero bueno, vamos a ir viendo a medida que van pasando los días que de qué forma se va a encarar con lo que ya la Junta de Gobierno que ya tienen la plata depositada como es Chañar, Nueva Vizcaya y Loma Limpia. Un convenio que venía desde Nación. La idea es que la provincia se iba a hacer cargo de la obra. Pero bueno, todo es una cuestión de financiamiento lo que estamos haciendo. Somos dos departamentos que estamos complicados, que nos dificulta mucho el tema de las distancias que hay que hacer al alfartarnos ese puente. Gracias. 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 Gracias.